Tira, tírala, tírala, al suelo, tírala, a verla, a ver, tírala, 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 a verla, ya está, ya está, control, 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 ... ¡Suele al cuero! Parece hombre! ¡Tira el cuchillo! ¡Fuero! ¡Tira el cuchillo, hombre! ¡Tranquilo, vamos a hablar! ¡Tranquilo, espérate, vamos a hablar! ¡No vayas para allá, hombre! ¡No vayas para allá! ¡Siéntate en el suelo! ¡Siéntate en el suelo! ¡Síntate en el suelo, hombre! ¡Tira los cuchillos! ¡Quieto, quieto! ¡Tira el cuchillo! ¡Párate, párate! ¡Párate ahí, hombre! ¡Párate! ¡Párate! A lo mejor con plan de maset y la pedrera habría que cortar el tráfico, ¿eh? Una rotonda antes. ¡Párate! 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 ¡Tírala, tírala! ¡Tírala! ¡Tírala, cuchillo! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Baja! ¡Al suelo! ¡Tírate! ¡Controlado! ¡Tranquilo, tranquilo! Cuando ves que la señal marca un kilómetro, luego 500 metros, significa que la gasolinera está, la estación de servicio, al lado de la... ...metros de indicación, gasolinera al lado de la autovía. Sin embargo, si la señal marca 1.250 metros... ...750 metros... ...significa que la gasolinera no está en la autovía misma. ¿Sabías esto? Pues te voy a contar un secreto. Yo lo miro en Google. ¡Yus! ¡Tú se jodió! ¡Tú se jodió! ¡ Ez en el centro de la mega-gajosa! ¡ lit Transfer! ¡Tú se jodió! ¡Tú se jodió! ¡Te jodió! ¡Gracias! 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 ¡Muy hermosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Espera? ¿Por qué qué? ¿De qué? ¿De caca? ¿Qué te pasa? ¿Pero de brigaña con caca? ¿En serio? No me apetece, no voy a ir, lo siento. Que no voy a ir, lo siento. Que no voy a ir, lo siento. No, ¿sabes que no? ¿Sabes que nunca hago lo que dices? Bueno, ¿y qué? ¿Qué tardes? Bueno, pues, vuelves a casa. ¿Qué tardas? ¿Dónde paras, Samuel? Quince minutos, así. Hace que lo cojas. Vale, ¿ya qué hora sale? Pues ya. Ahora, ahora. Ahora, tres veces. Ya se puso nerviosa Poppy y ya me está lamiendo entero. Porque la Poppy es la Poppy y la Poppy se pone nerviosa y claro. ¿En serio? Está lloviendo. ¿Qué dices? Ay madre, ¿cuándo? Vale, nada, posee un paraguas. Vale, nada, posee un paraguas. Ehm... Vale. Mejor la sale, ¿eh? ¿Qué dices? Ahora, ahora dijiste ahora antes y no es ahora. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, o sea que un cuarto de la vale. Pues te veo en Samuel Sánchez Perico Delgado. En Samuel Sánchez Perico Delgado. En Samuel Sánchez Perico Delgado Indurain. ¿Te llevo algo? ¿Qué dices? ¿Te llevo algo? ¿Qué dices? ¿Te llevo algo? ¿Te llevo algo? Hombre, ¿te llevo una Poppy y un Gucci? No sé, una esperrina. Vale, pues te llevo la otra vez. Vale, pues venga, ahora. ¿Qué dices? ¿Puedo seguir adelante los dos? ¿Puedo ir de 오른 Malo & які? Sí. Bueno, practise- Bueno, antes, por encima de solo cál... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.